Bien, pues estamos una vez más con Eurovisión 2022 y sorpresa, sorpresa, los ganadores de este, pues, gran competición que es completamente al 100% legal y correcta, obviamente, ha sido Ucrania. Pues, bien, obviamente, como sabéis todos, todo esto es una manipulación política y vamos a ver algo increíble porque no es únicamente Eurovisión y un político, sino también es simbología y en todos los años hay mensajes ocultos, incluso para los ganadores de Eurovisión. Así es, Ucrania. Vamos a ver unas cuantas fotos, pero antes de empezar vamos a ver algo también increíble. Veréis, ya en las noticias ya hay países, por ejemplo, Rumanía afirmó de que Eurovisión cambió su voto para dar el primer lugar a Ucrania. Y además de esto también, para esto es lo siguiente, El festival de la canción Eurovisión responde a los llamados a la prohibición del sistema de votación injusto después de que Reino Unido pierda ante Ucrania. Veréis, Reino Unido tuvo una canción buenísima, muy buena este año por sorpresa y Ucrania obviamente tenía que ganar. Hubo lo que sería el motivo político, como todos sabéis, por motivo político de Europa. Era, digamos, imposible imaginarse que otro país ganase a no ser que fuera Ucrania. O sea, que la competición de este año fue claro al 100%, pero obviamente la gente pues ya se da cuenta, la gente ya no es tan tonta. Vamos, vemos que la gente pues por lo menos es un poco despierta. Y vemos lo siguiente, han respondido, bien pues los espectadores de Eurovisión que piden la prohibición del controvertido sistema de votación que le dio la victoria a Ucrania el sábado por la noche ha obligado a los organizadores a responder. Vamos a ver, los grandes jefes de la mafia, obviamente, dicen lo siguiente, emitieron una declaración después de que hubo llamadas a prohibir el sistema de jurado nacional y desechar los votos de los jurados, de modo que el ganador decidiera solo con los votos del público, que me parece muy obvio. ¿Por qué hace falta de que un país vote el ganador de una competición de música internacional? Tiene que ser el público, o sea, ¿canta para el público? ¿Para quién canta? ¿Para el gobierno o para el público? Pregunta, ¿no? Pues los organizadores han confirmado que la votación del jurado nacional de seis naciones fue cancelada, sorpresa, sorpresa, en medio del espectáculo. O sea, seis países, su votación fue cancelada debido a irregularidades en la votación. Básicamente, votaron a que no debían, ¿no? Los votos de Azerbaiyán, Georgia, Montenegro, Polonia, Rumanía y San Marino fueron descartados y reemplazados por puntuaciones globales. Básicamente, decidieron de que, mirad, si no hacemos algo, Reino Unido va a ganar, por lo tanto, vamos a quitar esos votos y vamos a meter nuestros votos para que, obviamente, hagamos que Ucrania gane la competición. Es que esto es realmente, es que es increíble. Muchos espectadores de Eurovisión, especialmente los de Reino Unido, sintieron que el sistema de votación robó al Reino Unido. Bien, pues, como podéis ver, es que es increíble. O sea, la gente se da cuenta, la gente no es tonta, ¿de acuerdo? Y volvamos a las fotos porque ahora veréis algo increíble. Vamos a ver la simbología porque la simbología de la Eurovisión es alucinante. Vamos a ver. Tenemos esto, como podéis ver. Los ojos, los ojos que todos ven. O sea, empieza con los ojos que te miran, te observan. Y, obviamente, el escenario, ahora veremos el escenario también, ¿qué es? Pues, es, obviamente, la escuadra mazónica, en lo que sería el instrumento mazónico. Es que es muy obvio. O sea, cualquiera ve esto y se da cuenta del triángulo, esta parte de aquí. O sea, es literalmente la simbología franco-mazónica. Y después, las manos. Esto puede hacer referencia a la tierra también. Y las manos están, ¿qué? Pues, dominando la tierra, ¿de acuerdo? Como podéis ver, sea, primero te observan, te ven, y después te dominan y te controlan. Eres su esclavo. Después, más fotos. Aquí tenemos más, una vez más. Se le ve perfectamente, una vez más. Aquí mejor, hasta mejor, el diseño de lo que sería la escuadra. La simbología franco-mazónica. Es que es en blanco y negro. Pero también tenemos más simbología, como podéis imaginaros. Esta no es la única. Si no, aquí tenemos, por ejemplo, aquí también se ve muy bien. Pero tenemos, ¿quién? España. España, obviamente, hace también simbología. Y hasta hace el 666, como podéis ver. Lo hace un poco disimulado, pero es que se cubre un solo ojo. Como podéis ver, es el símbolo que hacen en las revistas, ¿de acuerdo? Que todos habéis visto mis videos sobre las revistas de moda. Todos los actores y personas importantes siempre hacen esta simbología. Y el 666, como podéis ver, ¿no? O sea, hombre, es que, como podéis ver, la cosa es que es muy profunda. La cosa es que tiene folle. Porque es que simplemente todo esto es una manipulación. Nunca, jamás, Eurovisión fue algo, digamos, correcto o justo. Jamás. Siempre fue por motivos políticos. Y ahora los mismos países, por ejemplo, Rumanía ha dicho literalmente públicamente la emisora romana de TVR, acusó a la Unión Europea de radiodifusión de asignar un conjunto diferente de puntaje a los que proporcionaron, otorgando incorrectamente el puntaje más alto a Ucrania. Rumanía entregó el puntaje más alto a Moldavia, ¿de acuerdo? Como podemos ver, Rumanía se quejaron de que la EBU ignoró su voto para dar a Moldavia el primer lugar, porque Rumanía y Moldavia siempre están, lo que serán, los puntos a unos a ellos, y en su lugar se lo otorgó a Ucrania. Nos sorprendió descubrir que el resultado de la votación del jurado romano no se obtuvo en cuenta en el cálculo de la clasificación final, dijo TVR en un comunicado. Los organizadores asignaron un conjunto diferente de puntos a los participantes de la final, en nombre del jurado de nuestro país. Especificamos que el jurado romano decidió dar la máxima puntuación a los representantes de Moldavia. Bien, pues, como podéis ver, tremendo. La Unión Europea de Radiodifusión respondió afirmando que había anotado patrones de votación irregulares, como dije antes, que los obligaron a reemplazar puntajes de seis países. También en otra noticia, también dijeron que había como una evidencia de un intento de hackeo por los rusos, y por ese motivo, porque los rusos intentaron hackear las votaciones, la comisión decidió modificar los votos por miedo de que fueran modificados. O sea que simplemente, como siempre, te meten cualquier mentira para manipularte y también para darte el resultado que ellos quieren para su mismo, para su difusión política, para su mensaje político. Para siempre, esto, esta Eurovisión siempre fue un evento político. Y es que este año, incluso más que otros años, es que ver el show fue completamente inútil. Es que no tenía ni siquiera significado, no tenía ningún sentido, porque sabíamos perfectamente quién iba a ser el ganador. Todos sabían. ¿Por qué? Porque Ucrania tenía que ganar la competición, sí o sí. No había otra elección. Da igual la canción, tenía que ganarla. ¿De acuerdo? Esto es importante. Aquí tenemos también lo que sería más simbología. Aquí tenemos el sol, hace referencia al sol, porque el culto al sol. ¿De acuerdo? Que sería el culto al sol, que es un culto muy antiguo, que es un culto que hace lo que sería la élite. La élite siempre tiene lo que sería el culto al sol. Y bien, pues nada más con este video, espero que entendáis la simbología, los mensajes y también que la manipulación, que ahora ya el público se da cuenta, países y el público también, la gente que ha visto el show, pues se han quejado, porque es que la gente no es tonta. Aquí vemos lo que serían mensajes por personas. Cambian los votos de nuestros países. Es realmente injusto y nos duele. Tenemos más gente, por ejemplo, aquí otras personas en Twitter que dijeron lo siguiente, lo siento, pero el Reino Unido fue asaltado. Mi corazón se rompe por lo que está pasando en Ucrania, pero su desempeño no fue bueno. Sam Ryder debería haber ganado. El público europeo arruinó Eurovisión anoche. ¿Qué más? Cambie las reglas de votación, porque el jurado no sabe nada. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Sí, entiendo que Ucrania está pasando por un momento muy difícil, pero el hecho de que ganaron Eurovisión es un poco injusto. Claramente solo ganaron porque obtuvieron los votos de simpatía de todos los demás. ¿Qué más? Bueno, lo supongo que estamos acostumbrados a sistemas de votación injustos que dan resultados estúpidos en el Reino Unido. Así que fue más de lo mismo, pero bien hecho Ucrania. Bien, pues como podéis ver, es increíble, es alucinante. Nada más, con esto acabamos este videoprograma de Alpha Mind. Espero que entendáis lo que está pasando, que realmente fue algo que fue programado, planificado, tuvo que pasar porque sí, y ya está. Eso es lo final. Las cosas pasan porque sí, no las puedes parar, y hay que aguantarse, tan simple como eso. Los artistas, obviamente, muy talentosos, cantan muy bien, perfecto, me parece muy bien, pero al fin y al cabo, si es realmente una competición, pues deja que sea una competición. ¿A qué me refiero? Deja que gane el mejor, y no el que mejor represente la afiliación política de los países. No. Que gane el mejor, el mejor cantante, el mejor artista. Porque si no, ¿por qué lo llamas Song Contest? Llámalo Song Political Event, evento político, ¿no? O sea, llámalo algo diferente, no llames, digamos, una competición cuando no está competiendo. Una competición es real cuando cualquiera puede ganar dependiendo de sus habilidades, y no dependiendo de la condición política o de los mensajes políticos de la era. Así de simple. Y bien, pues, nada más, como siempre nos veremos en los próximos videos de Alpha Mind. Hasta pronto. ¡Gracias!